Ha pitado Freddy Arellanos Ya se juega en vivo para todo el país Copa Movistar, fecha 3 del Cloud Sur Esporte en Cristal Universitario Va Lobatón, 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 Lobatón Gol Gol Esporte en Cristal Penal Recontra, bien pateado Tiene que ser gol Carlos Lobatón marca su gol número 16 Recuperó Romero para la 1 No pudo pasar entre 2 Y ahora la tiene Lobatón Y va Lobatón para lanzar Y lanzó Lobatón para Ávila Y va Ávila a buscarla Y va Ávila a buscarla Y pasó Y va Ávila y el segundo Ávila y el segundo Ávila está, Ávila está Ávila está, gol 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 De Porte en Cristal Aparecieron los dos Los dos Lobatón más Ávila es igual a gol Apareció Lobatón con ese pase Para aprovechar el espacio Aprovechó Irme Ávila Que le picó Que le marcó Lobatón se acomoda a las medias Algo van a hacer La pelota viene para Núñez Núñez para colar Si pasó Núñez para colar Si pasó Gol Gol De Porte en Cristal Jugó rápido Lobatón Lojísima la marca Núñez se metió hasta la cocina Y definió Hasta aquí no más Dice Freddy Arellanos Ha ganado Cristal Ha ganado 3 a 0 Ha ganado Ha goleado Por ratos ha gustado Lead the mar Coin El arbeiten Ahí Lojísima la marca Em